¿Qué pasa cabrón? ¡Joder a mi gordón! ¡Joder a mi gordón! ¡Joder a mi gordón! ¡Bien! ¡No hueco! ¡No hueco, hijos! ¡Eso! ¡Comelo! ¡Guerda, dale! ¡Salme la! ¡Viste! ¡Salme la! ¡Salme la! ¡Vete! ¡Guerda, mira la huevara! ¡Guerda! ¡Guerda, que traigo! ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Con el corona, con todo? ¿Cómo estoy? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno chavales, nos encontramos genial ¡Muera, mira con la paleta guisante! De féminas, en ese ambiente llamado disco. ¿Qué chaqueta? Ignorante inculto, perro. Un gol sencillo, Mesudo Sil, Cristiano Ronaldo 2012. Tú tenés que decirme dónde va la pelota. A mí me gusta el año 2012. Tú le decís, ¿qué mujer va yo hoy? Pienso, ¿ya? Soy un crimen, ¿estáis a punto de prueba? Soy un crimen, soy un crimen. ¡Soy un crimen! ¡Soy un crimen! ¡Soy un crimen, si que te vale! ¡Soy un crimen! En la primera misión de la noche, tenés que acercarte a una mina y decir... ¡Soy un crimen! ¿Tú van a caer con el correo de creeper o no van a caer con el correo de creeper? ¡Calla! ¡Soy un crimen! ¿Somoros, casi se ve una pelea? ¿Ah? ¿Casi se ve una pelea? Le empieza a hacer un dab infinito, hermano, hasta que se rinda. Esa es. Esa es la que empieza a hacer. Yo te pongo la base y tú, rapea, ¿ya? Ya. Estamos en la disco con Samuel On. A todas las mujeres le muestra su pichulón. Porque de la cabeza del tendón. Se folla a menores, pero sin condón. ¿Cómo? Oye, preste la cadena, Samuel On, que sea. Sí, pero está buena. No, pero la de la cruz está buena, hermano. Yo no necesito cadenas. Ya, pongámosle todas las cadenas conchetumaro. Colóquenla, colóquenla, colóquenla. Me va a pesar el cuello, hermano. Un enano, hermano. ¿Cómo estábamos? ¿Sabes que el que me fue en el lugar de la mujer? Un saludo, estamos en directo. ¡Aaah! 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 Yo que soy chico, dije, voy a pasar piola. ¡Aaah! Tengo más en track que el Nacional. Sí, más peregrino. ¡No he visto este hueón! ¿Has visto el Maracaná o no? ¡Aaah! ¿Quieres ver mi pollita? La roda, la roda, la roda. Chavales, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hacer explotar a unas damas como si fuera un creeper. ¿Cuántos likes, bros, tonos, cuántos likes? 100,000 likes y repetimos. 100,000, 100.000. ¡Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz! ¡Solos, solos! ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Sí, gracias! ¡Eh! 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 Hermanita mía, la mea volada, ¿sí o no? ¿Quieres depurartele la compañera? ¿La próxima vez que llegue a esta wea? No, yo no la conozco. Oye, yo a ti no te conozco, que mierda. Vamos, hermano. Amiga, ya para la otra. Arranca de los duendes que existen. ¡Compa! Bueno, compañerito. Me quedan mis sueños, los pitugos, saliste mi sangre. Cuando me ponen tan volado, yo le digo, oye, tengan cuidado que anden los pitugos. Ya, hermanita mía, te lo juro que para la próxima. Te lo juro que... ¡No, no he hecho nada! Hola, Rob Diaz un tema, hola. ¡Un tema,君, estabas, eh! ¡Hala! ¡Estebájalo! ¡Hala! ¡Eh, reh, reh, reh! ¡Te lo amada esperando! ¡Te ajustes y despejando! Tú solo llamas Que de una la le pate Tú no vas a ir mañana Pero tú me pasas pensando A verlo mucho, a verlo mucho 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 Toda la noche pari Al perki no le contesta Tumba 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 Pero hermano, agámoslo Oye, me voy Un abrazo hermano Oye, yo voy a hablar para que vayas al stream A la casa Arriba, aguanta la palma arriba Ah, weón, tranquilo Amigas Oye, amigas Amigas ¿Cómo estamos? Bien Uy, le podría subir un poquito Sí Me gusta mucho Me diga mi baby, quiero que seas mía Cuéntate eso de aquí bebé Tú no mames Cuidándote estás solo Y yo me siento sola Hola Acá yo me compré mi auto Me compré un... ¿Cómo se llama? Un B16 Son buenas, son los B16 Pero lo tuve que vender, weón Sí, he montado la cagada en este vehículo Igual ahora, un amigo que me dijo ¿Quieres ser tu propio jefe? Yo igual le hice caso Le dije Sí, porque quiero ser mi propio jefe, obviamente Entonces... Estoy amostrando en Criptomoneda ¿Buena suerte la Criptomoneda? O sea... Ya lo sé como... Acá a la izquierda Llegamos, pajita putito La paja ¿Después de despertar o antes de dormir? ¿Y usted qué dice? ¿Antes de dormir o la paja? La paja La paja Yo, según yo, antes de dormir Yo sé que es mejor antes de dormir Sí, antes de dormir, sí Igual es bueno también cuando uno tiene una mina al lado Ah, sí, rico Una minita ahí Nosotros nos acabamos la pichula más chica Sí Me miedo hasta los cocos ¡Jajaja! 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 Anda con los motores este auto ¡Jajaja! 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 Buenas las minas, weón Buenas las minas ¿Son sus amigas o...? Sí, una amiguita, weón O sea, ¿por qué me presentan una? Así me llevo Yo hago buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿qué te vien? Yo tengo que conocer las minas ¿Eso? ¿Así mi amigo con derecha? Sí Así debería ser todos los días Después de la victoria Oye, weón culiao ¿Cómo se llama? Muy bueno, weón ¿Le cayó bien el weón hermano? Muy bueno, weón Muy bueno, weón Muy bueno el weón culiao The new me back with the OU